Cosas que hacer cuando estás aburrido Jugar a Mario Kart, la batalla de los globos, con un gato Buscar a Narnia y encuéntralo Inventa una nueva comida Trata de hacer cosas normales sin usar tus manos Como arreglar tu pelo O cepillar tus dientes También se puede contar platos Mi favorito Uno Dos Tres Cuatro Otra vez Uno Renombrar cosas Te voy a llamar Globo Ben Ben piso, Ben Quieres fer piso? Piso Piso Ok, puedes pisar en el gato El piso está pisando en el gato Mi lámpara está fría Poner cosas en tu cara Y por fin, si estás aburrida, siempre puedes asustarte a ti misma Hola, ¿qué haces? Soy Lela y he sabido algunas cosas que se puede hacer cuando estás aburrida Con sí misma De nada Si ustedes tienen más ideas de cosas que se pueden hacer cuando estás aburrida, escríbelos abajo Y este era el vlog de viernes Yo subo videojuegos cada día y un vlog cada viernes, otro rato Kathy No tenemos luces en la casa hoy Entonces es un poco oscuro Tengo este luz Pero no hay más luces en la casa ahora ¿Quieres una gira de la casa? Perfecto Aquí tenemos Mi closet Aquí es la puerta Aquí es la cocina Ha 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 Pues los amo mucho 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 teto Y muchos muchos besos Bye